Música El luto ya no puede soportar Nuestra mentira tanto en realidad Seres que matan y que mueren Todos buscando una triste verdad Atados, angustiados al pensar Toda esta mierda se va a terminar No, nos guía sin piedad Un hombre que aniquila su propia humanidad No podemos ya ni dormir Con la conciencia tan sucia y hostil Todos haciendo que al despertar Toda esta mierda va a ser igual No, no, no No podemos más No, no Ya no hay marcha atrás Una muerte Inerte Todos mienten La vida La vida Bien, no es vida Bien, no es vida No hay marcha atrás Música El luto ya no puede soportar Nuestra mentira tanto en realidad Sabes que matan y que mueren Todos buscando una triste verdad No, no, no No podemos ya ni dormir Con la conciencia tan sucia y hostil Todos sabiendo que al despertar Toda esta mierda va a ser igual No, no, no No podemos más No, no Ya no hay marcha atrás La muerte Inerte No, no es miente No podemos más No, no La vida No, no es vida No, no es vida Ya no hay marcha atrás La vida contaminada La policía devastada El gobierno no hace nada Hay pobres en todas partes Desplazados en ciudades Despechables por la calle Música No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No podemos más no, 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 ya no hay marcha atrás La fuente, tu mente, los dientes, no podemos más no La vida, tu vida, no hay marcha atrás La fuente, tu mente, los dientes, no hay marcha atrás